Cuéntame tu secreto Niña de ojos vacíos Oscura mirada heredada Que vuelve el placer hastío Cuéntame tu secreto Niña de gesto cruel Mano que toca nada Tu sonrisa, ¿dónde fue? Cuéntame tu secreto Niña de cabello negro Deshoja esa margarita Que tienes en tu pecho Cuéntame tu secreto Piel de pergamino Darte la oportunidad Quiero de que cambies tu destino Cuéntame tu secreto 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 Suéltate la melena Que arrancar Tengo ganas De tu alma Esa pena Cuéntame tu secreto Niña de las mariposas Arráncate esa espina Que para ti Música Cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo 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 Cuéntamelo